En las primeras físicas tenemos que hacer... ¿Estamos tratando de llegar a hacer... a notar todas las personas que nos traen a la medicina de la medicina? Sí, va. Ahí. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Y si es por parte de la secundaria? Sí. Uno, cinco. Ya sé. ¿Qué es la medicina de la medicina de la medicina? ¿Cerológico? ¿Analisis celológico? Claro. ¿Qué es la medicina de la medicina de la medicina de la medicina de la medicina? ¿Qué es la medicina de la medicina de la medicina de la medicina? Ah, ya. De todo esto hemos visto nosotros, aunque sea poco, yo quiero que vayamos viendo uno a uno, específicamente, me interesa la parte de informes, porque creo que ustedes están como un poco, les falta como unir toda una muestra para llegar a hacer una determinación y un diagnóstico final. Y el último examen, el examen que viene ya, el último práctico que tenemos ahora esta otra semana, vamos a recomendar también por informes, y me interesa que eso nosotros lo veamos. Específicamente, vivo, antideodrama, antideodrama, y aquí esto cuando me respondo. ¿Ya? Esto es, quiero que van moviendo el guía y no vamos, pero es un mensaje. Eh, bien, los tengo, ¿aquí no se le hace? Algo. 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 está diciendo se observa, nosotros lo que estamos informando es mirando, y el orden habitual que nosotros tenemos que poner es células epiteliales, deformativas o células plus, células en general, leuco más que polimorfo, recuerden que la tensión de Graham no es capaz de hacer un diagnóstico festero de si uno es un polimorfo, puede que lo haga y puede que se vea un bonito polimorfo, pero no es la tensión adecuada, entonces si uno quiere ser un poquito más genérica le pone el leuco, ya, le pone también si hay una presencia de vitrocito, informamos la presencia de bacterias, informamos la presencia si hay una presencia de levadura, ahí está metida la levadura junto con la ifa, y ahí informamos que hay una presencia de los motoritos, el que comoda, las páginas, este es el orden prototipo, este es el orden básico que nosotros deberíamos manejar para hacer un informe, ya, siempre se está informando o en cruce o por campo, en general esto es en cruce, cruce, este es por campo, este también, esto es en cruce, cruce y cruce, ya, puede ser una, dos, tres, pero quiere que se abrago, qué estoy, un troco prelito de tricomora vaginal pero esto de las cruces de lo leuco es solo para orina? no, porque estamos hablando de digestos de lo leuco, de fré compasas, secreción ureadal y no cuenta si mejor teen personal al terino seila, no estoy hablando del sexo medinario ¿no? no estoy hablando del sexo medinario, es que nosotros... me acuerdo dónde tienen la correte de mucho cruce esos 4 No, no. ¿Una oina concreta? ¿Una oina concreta? No. ¿En el flujo? No, en donde busco y lo he visto en el flujo. No. ¿En el gran? En el gran, en el gran, en el gran se informan el cruce. También hay lugares que se informan por cruce, pero lo habitual es que sí se informan por campo, tanto en el leucocito como en el nitrocito. En el flujo, como puso la profesora, la bolina completa, los sedimentos, los leucos, en la cría se informan por campo. En el gran, uno informa el cruce, generalmente siempre el cruce. ¿De qué punto está pagando el campo? ¿Cuántos foros? ¿Cuántos foros? Que no se olvide. Porque resulta que, eh, pudiéramos enfocar con un, con lupa, y vemos que hay muchos leucocitos, que hay muchas células, y ya tenemos... No, siempre el informe es por cuarenta puertas, ¿ya? Ahora, eh, ¿quién te intercede a ponerle cruce e informar un, un directo al saco normal? ¿Cuál? ¿Hay alguien que le falte nota de su nuco? ¿Nota de qué? ¿Nota de introducción? Sí. ¿Cuál, ya? ¿Quién le falta? ¿Quién quiere salir de lo que le falta? ¿Que viene la sala? ¿Uno? ¿Más o menos? ¿Pero uno? ¿No hay problema? ¿No hay problema que se tiene que tener? ¿Incluce? ¿El, el... ¿El, el... El, el... ¿El, el... El, el... Gracias. ¿Lo puedo colocar esto? No hay una idea. La idea es que se ponga por campo. ¿Cómo se informa? Pero a los locos le colocábamos por campo. Y yo me acuerdo. ¿Por campo? O sea, le colocábamos cruces. Porque cuando vimos... No, porque era esto. Era un programa. De ahí le poníamos cruces. ¿Puede la levadura en directo? Mira, los puros directos que vimos con los flujos que tomaron las chiquillas acá. Esos son los únicos directos de Artejo. Tanto, pues. Tanto, pues. ¡Qué mal amor! Mira, la solicitud del grupo de aquí, la que los chiquillos tomaron muestras de chiquillas seminales, ¿no? No, no. También estaban todos patos acá. No, no. No, no. No, no. Nosotros no hicimos eso. No, no. De hecho, el año anterior. El año anterior, pero no. No, no. No, no. No, no, no. No. Ya. ¿Ya? Leuco, si es normal, no se tendría que ver. ¿Ya? ¿Y esto cómo se informa? No se observa. ¿No se observa o se le pone una realidad mínima? Yo lo colocaría como el que no se tiene que ver, entonces es normal. ¿Ya? ¿Y el hidrocito? ¿El hidrocito? ¿Tampoco? ¿Ya? ¿Todo? ¿Y bacterias? ¿Tampoco? ¿Qué es normal? No, no se observa. No, no se observa. ¿Pero cuánto? ¿Qué si no veo? ¿O puede haber una mínima cantidad? ¿Más menos? ¿Esto lo que me dice la época? Levadura está bien. ¿Puede haber una cantidad más menos? ¿Una cruz? ¿Ya? ¿Qué significa que nosotros tengamos tricomona vaginales en una muestra de dirección? ¿Es una infección? ¿Es una infección? Por lo tanto, no es un grupo de alcalde. ¿No te debería usar? Ya. Entonces, pongan en la infección. ¿Sí? ¿Y quisieras responsabilidad de alguna de las anteriores? ¿Sí? Esta es una duda. Y como no lo hemos visto, ¿sí? Sí, lo puso. Sí, pero... Ya, aquí... Bacteria. Normal. No sé si es un grito normal. No sé si hay que ver. Se supone que no van a ver. Ahí colocó no se observa o coloco más o menos. Coloca lo que tú observas. A ver, la pregunta con respecto a un flujo normal. ¿Un flujo normal tiene flora habitual o no tiene? Sí. ¿Sí tiene flora habitual? ¿Y si tiene flora habitual le vas a poner no se observa o le vas a poner... Ah, no, sí, vuelvo a poner... Porque puedo... Igual voy a ver... ¿Y qué es la flora? ¿Qué va a tener en la flora? Eh... Bueno... Acuérdate que la orina... La orina en su parte del mes de todo, el flujo vaginal y el flujo vaginal. ¿Son muchas serines, quizás? No, no. No, por ejemplo, no sé. Y ahora entonces, ¿cuáles son las bacterias de la flora normal en un flujo vaginal? ¿Cómo fue? ¿Cuáles son las bacterias de la flora normal en un flujo vaginal? ¿Por ejemplo, un coágulo vaginal? ¿Cuáles son las bacterias de la flora normal? ¿Esta sería una bacteria de la flora normal? ¿Y esta es la más importante bacteria de la flora normal? ¿Y esta es la más importante bacteria de la flora normal? ¿Cuál es la más importante bacteria de la flora normal? ¿Los plusos vaginales? ¿Los plazos vaginales? ¿Los plazos vaginales? ¿Los plazos vaginales? ¿Ya. Y, entonces, hágame el siguiente ejercicio. Este vino normal transformamelo en una disminución de grace y anótame lo que uno ve en la disminución de grace. igual. Seguimos con lo normal, después vamos con un patrón. Ah, hay que corregir algo. Anotan una tensión, comenta la profesora, ¿qué observarías tú en una tensión grande un poco vacinando a un mal? También vamos a partir igual. Se observa y sigue este mismo listado que tenemos antes. ¿Y si tiene 15? ¿Y si tiene 15? ¿Cuál fue el eso? ¿Cuál fue el patrón? ¿Y cuál fue? Igual a todos. Igualmente… Gracias. Gracias. Gracias.